Hola, hola mi linda gente, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer unos cake pups. Y para eso necesitamos un pan de cake de este. Puede ser de chocolate, de vainilla, el que a usted le guste, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo con la receta que tiene aquí atrás. Ahí viene toda la receta. Y cuando ya hagamos este pan para los cake pups, tenemos que dejarlo que esté frío, porque caliente no se puede. Y también vamos a usar queso Philadelphia, pero no vamos a ponerlo todo. Se pone una tercia parte de este. Vamos a esperar que el pan esté frío para poner el queso Philadelphia. Y el queso Philadelphia tiene que estar a temperatura ambiente. No tiene que estar frío. Vamos a usar unos chocolates de esta marca, miren. Porque si usa de otro, no se le... Esto es para derretir. Lo puede derretir en la cocina o en el microondas. En el microondas van por 30 segundos. Vamos a necesitar unos palitos. Vamos a necesitar de esto para... Si usted quiere decorarlos, pero si a usted no le gusta decorarlos, pues no se puede decorar. Así también se puede comer, porque son bien deliciosos. Ok. El siguiente proceso ya se lo voy a enseñar. Bueno, ven, aquí tenemos el pan ya preparado. Ya está frío. Vamos a deshacerlo con un cubierto. Este, como les dije, este pan, si ustedes quieren, lo pueden hacer ustedes en casa. Un día yo les enseñaré cómo se prepara para hacer este pan. Aquí tengo el queso que le voy a poner. Es como la tercera parte del paquetillo. Porque no es mucho queso, porque si le ponen mucho, no se le hacen los cakepats. Se hace bien feo. Vamos a deshacerlo bien con el cubierto. Como le digo, si usted quiere, lo puede hacer con la mano también, como sea. No, vamos a deshacerlo bien. Como vean, ya está. Pues ya lo deshicimos bien. Me mezclamos bien el queso. Luego, si usted quiere con medida, para hacerlos todos igual. O sin medida, calculando. Yo le pongo a veces esto, a veces nada. Que siempre me quedan unos pequeños. Otros grandes. Y así va. Luego le vamos a hacer así. Hacer la pelotilla. Así queda. Así lo vamos a hacer todos. Tenemos que hacer la mano así, para que se haga la pelotilla. Así bien, que quede bien. Otra cosa, que tiene que hacerle fuerza bien. Para que quede bien, porque no solo encimita. Para que quede bien durita la pelota. Porque si la dejo solo por encimita, así encimita, se va a deshacer después. Así quedaron. Estas me salieron. Ahorita las meto a la nevera por 15 minutos, mientras derrito el chocolate. Bueno, ya tengo el chocolate derretido este, chocolate amarillo. Este es para ponerle a los palitos. Para. Lo vamos a poner así. No lo vamos a meter hasta abajo, ¿no? Porque entonces se revienta el chocolate. Así va a ir todo. Luego lo vamos a meter a la nevera otra vez. Para que el chocolate se endure. Vamos a derretir el otro chocolate. Que le vamos a poner encima a los cakes. Así vamos a hacerlos todos. Así van quedando, miren. Voy a ponerles el chocolate ahorita. Vamos a decorarlos. Vamos a decorarlos. A ver, así va quedando. Así lo vamos a hacer todos. Voy a ponerle el chocolate y a decorarlos. Si uno quiere, lo decora, si no, no le pones nada, si lo dejas. Así me quedaron. Miren, espero les guste. Esto es para, a los niños les encanta mucho. Yo tengo muchos clientes, aquí ahorita ya me terminó la mitad. Gracias. Gracias. Gracias.